bueno ahora sí ahora sí señores si había algo que filmora no le pasaba adobe premiere eran ciertas cositas ahora señores presta mucha atención a este vídeo filmora 11 una versión beta que puede contener errores pero hasta ahora es increíble todo lo que tiene este software la acabo de instalar la nueva prueba de filmora 11 no está disponible en todos los países así que atento ahí escuchen escuchen ahí voy a subir un tutorial pero primero tienen que ver este tutorial completo porque le voy a explicar todo lo que contiene para que ustedes vean si vale o no vale la pena y voy a subir un vídeo porque el software no está disponible en todos los países así que como no está disponible en todos los países no van a tener la versión 11 por ahora porque es una versión beta y está disponible sólo para algunos países en mi país ahora mismo aquí donde yo estoy ahora mismo en españa no está disponible sin embargo yo hice los trucos para que esté disponible aquí así que voy a subir un vídeo para que ustedes si no está disponible en su país puedan obtenerlo pero primero vean este vídeo y comenten somos pata blanca nueve bocas señores entre las nuevas características que tiene este software que está bastante buena están los ajustes de plantillas que son predeterminados simplemente sienta de plantilla para crear vídeo de forma rápida la agregas y listo el modo instantáneo que también son pantillas plantillas de vídeo personalizada que permiten a los usuarios crear vídeo completo con un solo con solamente un clic también rampa de velocidad que esto está brutal señores que simplemente ajustar la velocidad de forma como quien dice automática simplemente le despinchas y tiene ya una opción de velocidad estilo casco y final coque también lo tiene no sino no da vinci creo creador de montaje automático también que si no sabes editarlo creas automático también tiene la opción de máscara que han añadido y una de las partes que más me gusta una de las partes que para mí fue donde se pasaron la sincronización automática de audio y vídeo hay que darle un aplauso a esta gente señores alinear automáticamente el audio y el vídeo capturado por múltiples cámaras en la misma escena lo mismo que yo por ejemplo que suelo utilizar tengo aquí para que ustedes vean que la tengo aquí ya abierta ahí lo tengo hay que lindura de me desplegar todo esto para que ustedes lo vean hd que estoy trabajando un pila de proyectos señores estoy trabajando en la serie que le dije señores mírenlo ahí la belleza señores lo nuevo de filmora que es una locura señores sincronizar audio es lo que yo estaba esperando señores eso era lo que estás esperando bien al principio pues vemos la relación de aspecto que la podemos cambiar panorámico instagram 20 car modo cine o sea le damos aquí a modo cine y ya estamos trabajando en modo cine 21,9 eso es el final señores así que yo estoy trabajando la serie que estoy haciendo en anamórfico bien tenemos la opción de auto refrain que es como agregó un vídeo y trata de buscar el vídeo de una vez o sea buscar las partes más específicas y agregarla siempre en el centro del vídeo creador de montaje automático esto es nuevo señores se lo vamos a explicar ahora grabadora de pantalla que obviamente lo tenemos ahí y tenemos a sports que es como retrato o no eso es inteligente artificial inteligencia artificial vamos a crear un nuevo proyecto señores recuerden que es una versión beta mírenlo aquí donde está es una vaina a otro nivel señores vamos a quitar esto y me dice que estaría disponible como como que lo pruebe por 31 días verdad todo lo que me ofrece vamos a ver qué es lo que me ofrece este programa una de las cosas que me encanta y que hicieron en esto primero lo tengo aquí en español para que ustedes entiendan y vean lo primero que me gustó de esto es que incorporaron una carpeta que se llama stock media qué significa esto que dándole aquí ahora tenemos la opción de usar material de apoyo es decir yo por ejemplo como creador de contenido en ocasiones quiero buscar vídeos como por ejemplo en este caso que le quiero hacer un ejemplo a ustedes voy aquí a descargar vela y busco por ejemplo este vídeo porque lo busco aquí porque evidentemente lo he descargado de una página que tengo que se llama epic se va que es bastante buena para descargar el vídeo libre de derecho sin embargo ahora en la carpeta stock media nosotros simplemente damos pixel by por ejemplo aquí y ahora busco por ejemplo chica por ejemplo la de aquí y ahora aparecen un sin número de vídeo libre de derecho copyright que yo simplemente le doy por ejemplo a descargar y automáticamente el vídeo empieza a descargarse y simplemente si le doy el signo de más se agrega la línea del tiempo y le digo mira 1920 y ya lo tengo sin la necesidad de irme a una página descargarla en descarga descargarla en descarga y luego de ahí pues meterla al programa no aquí lo tengo directo señores esto no lo hubiera hecho ni premier y no obstante eso sino más bien que si le damos aquí a foto pues podemos ahora descargar fotografía de chicas esto está excelente esta gente hicieron un paso a otro nivel también está otra página que splash también me imagino que tienen permiso para hacer esto pero está bastante buena otra de las cosas que también ha incorporado más música que tenemos aquí señores o sea tenemos más música entre los textos han cambiado unos cuantos pero no algo que digamos de que uff me imagino que ellos seguirán evidentemente cambiando ciertas cosas ahora bien vamos a ver esto es un vídeo que lo descargado de ahí pero este vídeo lo voy a quitar porque no quiero este quiero este verdad tengo este vídeo aquí una de las cosas interesantes de este software de edición de vídeo filmora es que se han pasado con la acción de velocidad que es esta opción velocidad le damos aquí y ahora tenemos como un diamantito que me dice mira esto es nuevo pero el premium sea está saliendo ahora pero vamos a darle aquí speed ramping que es como rampa de velocidad me dice puedes usarlo por 31 gratis vamos a usarlo por 21 o lo quiero gratis vale que es lo que hace esto señores lo interesante de esto vemos esta chica caminando aquí muy sexy muy bella todo ella verdad que si bien de chapa entonces lo que hacemos es lo siguiente al igual que el programa por ejemplo da vinci o por ejemplo final code de tu teléfono tú puedes hacer este tipo de velocidad que está buenísima la podemos hacer nosotros utilizando la manualmente o vamos aquí que la parte que yo más te recomiendo porque simplemente si le doy aquí pues ya yo yo he hecho una forma de velocidad que miren ahora como el vídeo cambia ahí empieza a caminar lento y de repente suave 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 sigue suave y luego sube de nuevo vale pero eso no es todo señores esto está bastante bueno para los vídeos musicales sin embargo si no te gusta recuerda que podemos darle por ejemplo probar otro siempre y cuando estemos con el clip del vídeo verdad vamos a probar otro que está bastante bueno también este por ejemplo lento 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 y sube de nuevo vale pero eso no es todo señores porque lo interesante de esto es que yo puedo trabajar mis propias líneas es decir vamos a suponer que yo utilizo esta línea verdad entonces yo lo doy previa el vídeo y le digo mira ahí está bien pero ahora yo quiero que aquí me haga un movimiento así que yo le doy a añadir un punto aquí y añado por ejemplo otro aquí y aquí yo digo mira yo quiero que aquí tú suba pero suba de una manera drástica y aquí te mueva un poco esto es lo que hacen los vídeos señores esto está parísima ahora va a ser esto va subiendo va subiendo rápido y viste que que locura señores fue lento y aquí yo puedo decir este punto yo lo quiero aquí pero ahora lo quiero que suba aquí y que baje de repente así y sería algo como como estos señores miren y ahí lento y de repente sube de repente aquí y ahora baja lento añado un punto aquí si quiero y si quiero aquí le doy un fotograma congelado señores que pasa señores y le digo la distancia que yo quiero señores esto está brutal señores le doy a ok por ejemplo y ya yo tengo mi vídeo yo sé que en eso gris que está ahí tiene un fotograma congelado señores y le voy a explicar más truco más adelante que podemos hacer señores esto está de esto está brutal señores un fotograma congelado que viene ahora mírelo ahí y hasta que ese gris no se quite no cambia por lo tanto se han pasado hay que dársela a la gente de firmora increíble increíble otra de las cosas que tenemos que hacer es que recuerden también que tenemos la opción de herramienta de color avanzado y aquí le damos a corrección de color le damos aquí también a usarlo gratis evidentemente lo podemos usar por 30 días gratis aquí tenemos una serie de viñetas que han agregado y de colores siguen unos cuantos hay sin embargo también está la opción de luz que tenemos por aquí verdad que son buenísimos yo considero que los luz están buenísimos también en ajuste podemos evidentemente también ajustar aquí hay una parte muy interesante de unos cuantos colores que se lo voy a explicar más adelante señores que están buenísimos señores en la opción de personalizar son lo que ya tú trabajas pero hay una una opción bastante buena que permite aclarar el vídeo que está bastante bueno ahora bien yo no he probado la opción así que voy a buscar aquí mi serie la que estoy trabajando a ver si puedo captar un momento en el que yo pueda sincronizar mi audio con esto así que lo que voy a hacer es cargar este vídeo y lo voy a agregar por aquí se supone que tiene audio entonces voy a importar ahora un vídeo un audio no sé si es este a ver si es este porque quiero hacer una prueba a ver si funciona me imagino que los selecciono los dos y le doy la opción de sincronizar evidentemente yo necesito escuchar el audio a ver si es ese vamos a ver porque hay que probar esto señores si esto lo tiene así es que ya se pasó de niveles señores este audio no sincronizar porque es rechazado así que lo que voy a hacer es escuchar primero el audio a ver lo que dice como el día vamos a ver donde estoy grabando señores que este plan no lo hice yo solo ok estamos grabando estamos grabando espérate acción vale vale perfecto ya yo lo escuché ahora yo voy a buscar el audio que yo sé que lo hice aparte en una tascan y utilizando el micrófono así que lo que voy a hacer es buscar el audio y ver si el programa me lo sincroniza señores vea bien este vídeo porque esto puede estar muy interesante señores esto le puede aportar muchísimo a ustedes así que voy a reproducir este a ver y cuando te vayas no vamos a ver hey brother no ese no no es este no es este vamos a ver si es este se ve aquí yo duro el momento es el 2 ese tiene que ser por aquí esa guaguita plata oye espérate estamos por aquí lo estoy buscando no tú así más o menos vea como como más tranquilo que yo voy a sacarte algo de dinero lo que sé no no mira tiago ese no esa tiago así mismo no no dices no antes si si chantibacana mi lloco ruido buenos días mi hermano que si yo que manito y eso piga de chantibacana mi lloco pero piga de yo creo que esta creo que esta vamos a ponerla porque quiero ponerlo a prueba a ver si funciona literal incluso lo voy a poner así como que esté un lado allí otro aquí porque quiero que que me sincronice el audio a ver si es verdad que esto funciona ahí lo sincronizó me dice que está sincronizado ahí ok estamos grabando estamos grabando plano número 2 un momento me está llamando espérate bueno señores entonces vamos a ver ahora lo que voy a hacer es mutear el sonido que he puesto para que se sigue escuchando el viejo vamos a ver vale ahora entonces voy a bajar el sonido del video el que no quiero y voy a activar el sonido del audio que grabé con la tasca con el sonido ahora voy a quitar el sonido voy a subir este audio de nuevo para que ustedes vean la diferencia señores y ahora con el micrófono y la tasca déjame activar esto sin lugar a duda este programa cumple con lo que promete señores está bastante buena recuerden que también obviamente cuando le damos a la opción de nuevo vamos a archivo crear un nuevo proyecto por ejemplo a cine le damos a que si si queremos guardar en este caso si le damos a exportar evidentemente me dice mira aquí tú tienes varias opciones pero necesitas comprarme el programa pero como pata blanca está probando el programa pata blanca no te va a comprar el programa así que le doy a a la X ¿verdad? bien evidentemente vemos que funciona bien así que voy a a a crear un nuevo archivo abrir crear un nuevo proyecto le damos a que no queremos guardar esto pero vamos al inicio a ver que me dice aquí en el inicio crear montajes automáticos señores esto está brutal porque aquí yo puedo importar archivos lo que me dé la gana ¿verdad? darle por ejemplo a descarga y aquí seleccionar los archivos que quiera darle a abrir y decirle análisis vista previa y es lo que empieza es analizar los videos y crearme un video evidentemente que es lo que a todo el principal de la película estamos en un tutorial loco aquí que evidentemente voy a tener que empezar como quien dice desde cero porque hay nuevas funciones en el programa que quiero que esté incorporada en el curso nuevo que voy a tirar así que pendiente ahí no olviden por favor suscribirse darle like y comentar lo que le gustaría aprender ha sido para mí más que un placer mi nombre y Franger Cuevas puede seguirme en Instagram arroba el pata blanca y seguir en Instagram arroba forastero la serie para que se enteren de todo lo que estamos creando Dios los bendiga y será hasta el siguiente video ya lo sabe gracias gracias gracias